Podcasting para principiantes Con todos vosotros, Xavi Villanueva Hola a todos, soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida a este décimo tercer capítulo de el Metapodcast Podcasting para principiantes. ¿Qué es el podcast? Mi idea también es cada dos o tres capítulos, o sea, al menos una vez cada dos meses o tres como mucho, ir haciendo programas especiales en los que tanto la estructura como la temática del programa variará un poquito, como es el caso del programa de hoy, en el que vamos a tener a un invitado que de aquí a nada te voy a presentar. Pero antes de presentártelo, pues eso, quiero decirte que hoy va a ser un formato de entrevista con un invitado que nos hablará en profundidad de algún tema relacionado con el podcasting, directa o indirectamente, porque hoy, por ejemplo, el tema va a ir centrado en el posicionamiento web de Google. Vamos, lo que vulgarmente conocemos todos como el SEO. ¿Sabemos todos bien bien lo que es el SEO? Pues yo creo que hoy nuestro invitado nos va a aclarar muchísimas dudas sobre este aspecto, pero también puede ser que te estés preguntando en estos momentos que qué tiene que ver el SEO con un podcast. Esto es un metapodcast en el que hablamos de podcasting. En muchos de los capítulos del curso de podcasting para principiantes, cómo hacer un podcast paso a paso, hice hincapié en que una de las cosas más importantes en tu estrategia de podcasting es acompañar este podcast de un hogar. Siempre me ha gustado llamarlo central, como sería una página web. Una página web o un blog ayudará muchísimo a tu podcast o a tus vídeos de YouTube o a tus artículos o a cualquiera que sea tu interés a poder llegar a muchísima más gente porque no debemos obviar la fuerza que tiene un gigante como es Google en un mundo tan digitalizado y tan dominado por Internet y las nuevas tecnologías como es el mundo en el que vivimos. Un blog puede transformarse en el paraguas que englobe todo tu proyecto, toda tu estrategia, todos tus contenidos. Allí se pueden encontrar todos ellos y para que esta web o este blog sean visibles no sólo para tus amigos más cercanos y familiares, sino para toda aquella persona que pueda entrar a Internet. Para ello necesitas una herramienta que se ha convertido en indispensable y en que la cotidianidad con la que trabajamos con ella nos hace que olvidemos de vez en cuando la gran importancia y el inmenso poder que ella tiene. Y esta no es otro que el gigante americano Google. Pero ¿qué es Bien Bien Google? ¿Cómo podemos utilizarlo en nuestro favor? ¿Qué es lo que nos pide Google? ¿Nos centramos realmente en hacer los contenidos que está buscando la gente? ¿O nos centramos en hacer el contenido que nos gusta a nosotros? Esta es una gran importancia tanto sea para tu podcast, para tu web, para cualquiera que sea tu producto. Y para ello hoy os he traído una persona que para mí ha sido uno de los mayores placeres del pasado 2018 el haberla conocido. Ya que desde que lo conocí, pues como de aquello que se suele decir que marcó un antes y un después, ¿no? Fue un punto de inflexión importante en mi vida, ya que es una persona que además de una simpatía desbordante y un carisma tremendo, pues me ha demostrado que es una persona generosa donde las haya y además, pues lo que sí que me quedó claro desde el primer momento que es una persona con una inteligencia desbordante y con unos conocimientos exhaustivos sobre aquellas materias sobre las que habla en las que principalmente suele centrarse en los temas referentes a la felicidad. Aunque no debemos de obviar que él es un experto también en marketing digital y en posicionamiento SEO. Algunos de los seguidores de este programa, si seguís el resto de podcasts que se realizan en la red Abismo FM, habréis descubierto hace poco un podcast que se llama Tecnología de la Felicidad que copresento con un auténtico crack como es el mentor de la felicidad, don Pedro Amador. Pues bien, don Pedro, hoy se ha cambiado el vestido de mentor de la felicidad por mentor del posicionamiento web. Y nos va a dar una serie de consejos que estoy convencidísimo que van a marcar un antes y un después en vuestra estrategia de contenidos y en la estrategia de vuestro podcast y por encima de todo de vuestra web. Os aconsejaría que prestéis atención y mucho a todo lo que nos va a explicar pormenorizadamente hoy don Pedro Amador. Ya que hace poco que esa masterclass que hoy va a impartir aquí me la hizo a mí a nivel personal vía telefónica hace un par de semanas y os puedo asegurar que me han hecho ver las cosas de una manera totalmente diferente pero sobre todo como si hubieran quitado una espesa niebla que había ante mis ojos que me impedía ver ya no sólo hacia dónde quería ir sino cómo debía de hacerlo y cómo debía de utilizar a Google para que me ayudara en este cometido. Pues me voy a dejar de rollos que ya me estoy enrollando demasiado y os voy a dar paso a mi gran amigo don Pedro Amador que nos va a acompañar en este programa y como os he advertido nos va a desvelar algunos secretos que a más de uno puede ser que le dejen boquiabierto y a todos seguro que os va a cambiar vuestra manera de entender a Google y la manera de entender vuestra estrategia para hacer llegar vuestro podcast y vuestra web a muchísima más gente de una manera mucho más sencilla. Con todos vosotros don Pedro Amador. Pues bien amigos de podcasting para principiantes como os he dicho en esta introducción hoy tenemos aquí pues a una gran persona ante todo que es don Pedro Amador. Buenos días Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Xavi, un gusto saludar a todos tus oyentes y un fuerte abrazo aquí desde las Españas. Pues muy bien Pedro, pues para quien no te pueda conocer o no haya escuchado todavía nuestro podcast de tecnología de la felicidad que aprovecho también para invitarlo a todo aquel que no lo haya hecho pues preséntanos un poquito, ¿quién es Pedro Amador? Explícanos un poquito tu mochila existencial. Para quien no me conozca, que sea muy feliz, puede seguir sin conocerme y le va a ir la vida muy bien. Pero si de verdad quiere ver el mundo de una forma diferente puede entrar en pedroamador.com y bueno pues yo soy ingeniero de formación e ingeniero de sistemas, de informático y después he ampliado mi carrera en muchos temas de comunicación, marketing digital y mi tercer vector es el crecimiento personal, coaching o consultoría y sobre esos tres ejes pivoto todo mi conocimiento y todos los días aprendiendo y cada día es una oportunidad nueva para hacer cosas fantásticas. Hablamos mucho de felicidad pero hoy vamos a hablar de marketing digital. Para empezar quizá Pedro a lo mejor sería importante pues que marcaras o que nos explicaras un poquito la importancia que tiene a día de hoy compartir nuestros contenidos. Aquí en este podcast hablamos principalmente sobre podcasting pero claro el podcast siempre tiene que ir ligado o al menos yo así lo considero a una página web. Pues explícanos un poquito la importancia de las páginas web, de las redes sociales y de la compartición de contenidos digitales a día de hoy. Lo que cualquier persona hace contenido es lo que quiere es difusión, que la gente vea tu trabajo, que la gente lo conozca, que la gente lo comparta. Luego si quieres hablaremos las tres fases habituales de la generación de contenidos. Con lo cual para cualquier persona que haga podcast, ¿cómo se llama? ¿Podcaster? ¿Cómo os llamáis? Sí, un podcaster. Para cualquier podcaster es importante estar muy al día de lo que ocurre en el mundo tecnológico para saber cómo eso influye en su trabajo. Y hoy te quiero dar unas siglas que yo, la verdad es que llevo ahora cinco meses actualizándome algunos temas y me aparecieron esas siglas que me parecen muy importantes que tengamos en cuenta. Las siglas son FANG más M. FANG más M. F de Facebook, A de Apple, A de Amazon, A de Netflix y G de Google. Estas empresas son peculiares porque no tienen ni 20 años aproximadamente. La que más tiene creo que es Google. Y el M, Amazon perdón, y luego el más M de Microsoft. Por eso se ponen FANG más M. Pues estas empresas, repito, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google y Microsoft, tienen en el Standard & Poor's, que es el mercado de valores de Estados Unidos, sería en España el IBEX 35. En el Standard & Poor's que hay 400 empresas. Estas empresas son seis, solo seis de las 400. Son el 1,5 del Standard & Poor's. Y la pregunta, Xavi, es ¿cuánto facturan, cuánto dinero mueven estas 1,5 empresas del Standard & Poor's? ¿Sabes el dato? No, la verdad que no. El porcentaje es nada más y nada menos que un 15%. O sea, el 1,5 mueve un 15% del capital a día de hoy, capaz que mañana duele un poquito más. Son auténticos monstruos. Monstruos. Han crecido a una velocidad vertiginosa y se están comiendo el mundo. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta para cualquier persona que esté haciendo un podcasting es que estas empresas tienen un modelo de trabajo que no es parecido al que estamos acostumbrados. ¿Y con eso qué quiero decir? Te pongo un ejemplo. Uno cuando está en su día a día, pues imagínate, ¿no? Pues compra, imagínate, tiene un proveedor de botellas de agua. Dice, pues yo este año he comprado 10 botellas de agua de 2 litros al mes. El próximo año tengo un empleado nuevo y voy a comprar en vez de 10, 20 botellas. Y uno, pues se le hace que a su proveedor habitual de agua le dice, bueno, este año le vas a hacer un precio, ¿no? Porque voy a comprar el doble. Entonces se nos hace la idea de que podemos negociar y bajar el precio, ¿no? Esto es algo de negocios, de negociaciones, algo habitual. ¿Me entiendes, Xavi? Sí, sí, sí. Pero ¿por qué lo traigo a colación? ¿Por qué es importante tener esto presente? Es que en Internet esto no está pasando. Es que Facebook nos está cobrando más al año siguiente. Porque están ganando mucho dinero. O sea, esos 10 euros, 20 o 100 euros que ponemos en nuestra promoción para promocionar nuestro podcast en Google, en Facebook Ads o en Google AdWords. Que además nos manda un mensaje en Facebook, no sé si habréis visto. ¿Su anuncio puede ser publicado y llegar a no sé cuántos mil personas? ¿Te interesa poner 10 euros? Seguro que todos los que están oyendo han llegado a cosas parecidas porque es muy habitual tener un canal en Facebook y ver estas cosas. Pues bien, Facebook tiene metida muy buena psicología social mental en la cabeza, en su sistema. Y entonces él te manda el anuncio. El primer anuncio te lo manda a muchas personas, te motiva, te autocreces. Cuando ha llegado a mil personas, pues ahora en vez de 10 euros, 10 dólares, voy a meter 20. Y luego, poco a poco, cada vez te difunden menos, cada vez llegan a menos y cada vez te cuesta más. Es la realidad. Estas empresas están haciendo mucho, mucho, mucho dinero. Pues sí. ¿Qué nos queda? Bueno, pues como diríamos aquí en España, jodernos. Esa es la opción número uno. Estar en sintonía, ir ganando mucho dinero, ir monetizando y poder invertir cada vez más. O, bueno, pues buscarse la vida de algunas formas, ¿no? Y entonces yo hoy os voy a compartir algunos trucos para ese pequeño tesoro, ¿no? Ese mi tesoro que es conseguir posicionarnos en Google. Y es que, pues bueno, pues hoy en día todo el mundo sabemos que estar en Google o YouTube, porque son donde la gente busca, en Google o YouTube. Recordemos, las redes sociales la gente no busca en Twitter, la gente no busca en Facebook, la gente no busca en Snapchat. Ahí no se busca. Ahí podéis contactar y hacer una red social. Pero cuando la gente quiere buscar algo, la gente se va a Google. Google utilizará su Siri, su Google, su robot del Google, que no me acuerdo cómo se llama. Lo que quieras, pero buscará en Google o en YouTube, ¿de acuerdo? Si lo hace en el televisor, está buscando a través de Google o YouTube. Es verdad que algún friki buscan alguna solución de estas distintas, pero en general, no nos engañemos. Lo que queremos llevar a la gente y el 95% o 90% buscan esas soluciones. Con lo cual, la pregunta es, ¿cómo nos posicionamos arriba en Google o en YouTube? Y aquí, Xavi, ¿te acuerdas que hablamos hace días que mi intención no es dar los trucos de posicionamiento para ser el gurú del SEO? Ya. ¿Ok? Sí, sí. La idea es, yo he estado estudiando los últimos meses mucho, y la idea es que ahora, en el año 2019, lo que vamos a explicar funciona. Funciona muy bien. Capaz que en el 2010 no funciona, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante porque el que me venga diciendo, bueno, he escuchado el tal Pedro Armador, experto en tal posicionamiento tal, y ahora soy buenísimo en tal. Bien, que lo diga a día de hoy, 2019, porque esto puede cambiar mucho. Las cosas que yo voy a compartir ahora no las habría dicho hace seis meses, lo juro por mi madre. Pero bueno, dicho esto, vayamos ya a poner manos a la obra y veamos algunos trucos. Yo tengo un artículo en internet que en mi página web está en pedroarmador.com barra marketing guión digital, marketing digital, y si lo buscáis ahí, tengo algunos mitos que hay mucho en internet que los podemos comentar. Sí. Porque van en contra de lo que a día de hoy tenemos en la cabeza, ¿no? Y creo que es importante darle una idea y comentarlos para que a los oyentes del podcast se les abra un poco la mente y no se anclen en ideas pasadas. ¿Te parece, Xavi? Me parece perfecto. De hecho, es así como lo tenía pensado de planteártelo. Pero también me lo explicaste a mí de una manera la semana pasada cuando lo estuvimos hablando que, como he dicho en la introducción, pues me disipaste muchas nieblas, ¿no? Que había ante mis ojos. Y que me gustaría que explicaras a la gente porque a lo mejor simplemente con un cambio de paradigma, ¿no? De lo que tiene la gente a lo mejor como pensamiento principal, que es yo hago el contenido que a mí me gusta. Y tú me desmontaste este paradigma, ¿no? Y me dijiste, no, tú no tienes que escribir lo que te gustaría a ti, sino lo que la gente está buscando en Google, lo que Google necesita, ¿no? Claro. Primero, el día que ya me has apuntado. Esto está cambiando el modelo de negocio de muchas empresas, ¿vale? Hay que distinguir varias cosas. Una, lo que a ti te gustaría transmitir a la gente. Por ejemplo, yo soy un dentista y yo quiero que la gente venga a mi consulta. Dos, lo que la gente busca en Google, ¿vale? Pues mira, la gente busca en Google, la gente no busca dentistas. Bueno, a uno sí, pero la gente pone, me duele la boca. Y esto cambia por completo el paradigma, ¿no? Porque no es que yo es que sea dentista y ofrezco servicios de ontodoncia avanzados con funda Titanium, ¿vale? La gente no busca ontodoncia avanzada con funda Titanium. La gente busca dentista o me duele la boca dentista. ¿Me explico? O dentista barato. Y el tercer punto que ahora es muy importante tener en cuenta es tu web o lo que tú has hecho, tus servicios digitales o tu YouTube o tu aplicación, ¿cómo la está indexando Google? O sea, hay tres vectores importantes. Uno, lo que tú crees que haces, que como especialista a veces somos muy técnicos, pues yo hago podcasting para emprendedores y yo me voy a posicionar en el podcasting para emprendedores. Después está en lo que la gente busca, que a lo mejor la gente busca cómo crear un podcast, punto, porque es lo que busca, a lo mejor, o cómo hacer mi audio o cómo hacer mi vídeo. Y tres, luego está en cómo Google nos indexa. Viste el otro día el ejercicio, ¿verdad? Sí, sí, sí. En tu caso, ¿qué palabras salían, recuerdas? Principalmente cómo crear un podcast, cómo hacer podcast, cómo... La herramienta se llama Google Search Console. Repitamos, Google Search de búsqueda console, de consola. La puede instalar cualquiera. Es como el Google Analytics. Es gratuita. Necesitas ahí tener un correo, lo validas, dejo ahí los aspectos técnicos para googlear, que son muy fáciles. Y cuando tengáis instalado, tendréis acceso al Google Search Console, se abre un nuevo horizonte a vuestra mente. Doy fe de ello. ¿Eh? Que doy fe de ello, la verdad. A mí me ha abierto la mirada de una manera que no me lo podría haber imaginado, la verdad. Así como Google Analytics te dice en qué páginas de tu sitio están, cuánto tiempo están, de dónde vienen, de dónde han venido, cómo salen, etcétera, ¿de acuerdo? Tracea toda nuestra, digamos, toda nuestra web, ¿vale? Google Search Console solo te cuenta cómo han llegado a tu web a partir del buscador. Que habitualmente suele ser la mayoría de las veces. Lo que se llaman las búsquedas orgánicas o los clics orgánicos. Y claro, no es igual que entren buscando felicidad, que frases, que podcast, que podcasting, que cómo hacer un podcasting, etcétera. Cambia mucho. Y la pregunta es, bueno, claro, es que ¿cómo indexa Google tu web? Y esta pregunta que muy pocos especialistas del marketing digital están realizando, muy pocos, hay muy pocas herramientas a tener en cuenta, aunque sí que van avanzando, de alguna forma te dice toda tu web bajo qué palabras clave Google la ha indexado y Google está teniendo acceso en el buscador, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso del podcasting de Xavi, pues nos apareció que la palabra Cinepedia estaba muy bien posicionada y tenía una visualización, unas impresiones importantes. Claro, evidentemente Cinepedia, Cinemedia, perdón, Cinepedia es un podcast de los que podéis consultar con la web de Xavi, ¿verdad? Sí. ¿Y a qué se dedica el podcast este, Xavi? De cine, sobre palabras técnicas y técnicas cinematográficas, diferentes tipos de plano, de movimientos de cámara, etcétera. Bien, perfecto. Entonces, fíjate que Google Share Console, la segunda palabra que indicaba en tu web es plano cenital. ¿Qué quiere eso decirse? Que seguramente Xavi no era para nada consciente de que Google esa palabra le estaba indexando y aparecía en la posición 40 o algo así. Y entonces, esto que al comienzo choca un poco bastante, bueno, ¿y a mí por qué me indexan esto? Yo puedo decir que mi web ha indexado palabras muy raras, ¿no? Pero, a ver, si uno lo piensa y lo busca en tu web, pues aparecen muchos sitios al final, ¿no? O sea, no indexa nada que no aparezca en tu web, claramente. O sea, no indexa pepinos y no tomates y no está en ningún lado. Pero, indexa busca las que están en tu web y a partir de ahí la pregunta es, oye, ¿y si consigo repetir esa palabra más en mi web? Para darle de comer a Google lo que le gusta, para que me siga posicionando en esas palabras, para que consiga tener más tráfico. Y además, a la par, empiezo a posicionarme en las palabras que me gustaría salir, como siempre. No sé si se ha tenido esto o ponemos algún ejemplo más. Yo creo que sí, pero bueno, por decirlo de alguna manera, yo analizando, como tú lo has dicho, lo que encuentra la gente en mi web, principalmente encuentra Cinepedia, pues evidentemente, pues en todo nuevo artículo que quiera escribir, pues debería pensar en introducir esta palabra. Evidentemente, siempre con una lógica, que no se coloque de cualquier manera, que no se coloque simplemente por colocar, sino que tenga una lógica. Pero bueno, sería recomendable que utilice esta palabra, ya que Google me la indexa bien, ¿no? Claro, evidentemente, si alguien va a agarrar un párrafo, escribir 200 veces Cinepedia, pues Cinepedia lo está haciendo mal. Igual que nos da las consultas más buscadas y nos puede ayudar a refrasear algunas cosas que tengamos. Por ejemplo, no es lo mismo vivir yo en mi blog, tengo algunas experiencias, no es lo mismo podcast de felicidad que podcast en felicidad. Aunque parezca muy sutil la diferencia, hay que ver en qué te está indexando más y según eso, ver cómo poder empezar a usar más esas frases, para, insisto, a lo largo, volverse a la segunda área que es en qué busca más la gente, ¿de acuerdo? O sea, son dos líneas, tres líneas, recordemos. Una, lo que a ti te gustaría, que tú entiendes que es lo que es normal, que suele ser normalmente poco útil, porque la gente no usa eso muchas veces. La segunda es lo que realmente la gente busca, que se utiliza mediante el planificador de palabras clave del Google AdWords, pero también hay unos plugins que se pueden utilizar, como este del Chrome que se llama Keywords Everywhere, que te va a decir esa palabra si se busca mucho o poco, ¿de acuerdo? Y si a nivel de publicidad da dinero o no. Pero eso es el segundo vector, es lo que la gente busca. Y el tercero es cómo te encuentra Google. Entonces, la idea es mover a trabajar en lo que nos busca Google hacia poco a poco llegar a lo que la gente busca. Así es como vamos a conseguir tráfico, ¿de acuerdo? Y es muy importante tener una buena visión del Google Share Console y ver cómo nos está indexando. Por supuesto, no solo las consultas, sino que la pestaña de páginas nos va a decir también cuáles son las páginas que han tenido más impresiones en Google. Cuando decimos impresiones, es que ha salido una página del buscador. Y cuando decimos clics, es que se ha hecho clic. A veces uno tiene muchas impresiones porque sale mil veces en la décima posición, pero nadie hace clic. Y a veces uno tiene muchas impresiones y muchos clics porque todo el mundo hace clic. Entonces, ahí hay unos ratios muy bonitos que son las impresiones, los clics, la posición media a la que aparece es importantísimo, fundamental. Porque ahora ya veremos si salimos el primero, el tercero, o el séptimo, o el octavo, o el noveno. Y luego salimos el 45. Es muy importante tener esto en mente porque hay que empezar a ver qué palabras podemos optimizar para dar esas mejoras y mejorar en visibilidad y clics. Tengamos presente que las primeras tres posiciones son las que el usuario hace clic. Y a partir de ahí es difícil batallar. Por lo cual, a veces se posiciona uno en palabras un poco más largas, que tengan menos visitas, para así conseguir tráfico y a la larga irse a las más complicadas. Por ejemplo, a lo mejor ocurre que podcast, podemos buscarla si quieres. Podcast es una palabra. Vamos a buscarla aquí. Podcast es una palabra que tiene mucha demanda. ¿De acuerdo? Mucho tráfico. ¿Vale? O sea, mucha demanda. ¿Buscamos podcast o podcasting? ¿Qué prefieres, Xavi? Empecemos por podcast, por ejemplo. Pues si buscamos podcast en todos los idiomas. Así es, está el Keywords, el Share Planner de Google AdWords. Si buscamos podcast en todos los idiomas, empieza a parecerlos que la palabra podcast tiene un volumen de búsquedas de un millón y medio al mensual en todo el mundo. Podemos, si queremos, hacer la búsqueda por países, por México, por Uruguay, por España, por la China, si queréis. Y veis que esto se controla. Después, por ejemplo, la segunda palabra que más se busca, o que más se busca, no miento, que mejor nos puede ir por esa línea, es podcast app, que se busca 110.000 veces. ¿Ves? Podcast se busca 150.000. Si quitamos el inglés y ponemos solo el castellano español, ¿vale? Pues será un poquito menos. Vamos a afinar un poquito más porque podcast es una palabra inglesa. Y vamos a afinar un poquito. Vamos a entender que los oyentes somos más castellano, hispanoparlantes, catalanes o lo como queramos ser o no. Hablamos de todo ya, ¿no, Xavi? Sí, de tanto. De todo lo que nos dejan. Pues aquí podcast está a un millón y medio y la segunda interesante es podcast radio o iTunes podcast. Podcast radio se busca en 5.400. Quiero esto decirse que a lo mejor mis artículos, si me dedico a posicionarme la palabra podcast, puede ser muy duro porque el mercado está muy duro, ¿de acuerdo? Allí, por ejemplo, nos dicen que habría que escribir un artículo de como poco 1.474 palabras para aparecer, para posicionarnos. Y entonces la competencia está dura. En cambio, si nos vamos a podcast radio o vídeo podcast, la búsqueda son 5.000, pero es más fácil entrar. Con esto quiere decirse que a lo mejor si nuestro web o nuestro YouTube o lo que sea no es número uno, que yo doy por hecho que los oyentes de Xavi son ya número uno, pero si no es número uno, pues es bueno empezar a atacar palabras con menos tráfico, pero con las que podamos tener una mayor visibilidad, que palabras como podcast a lo loco que sean más complicadas. O sea, aquí decísse, más vale enamorar a Google en lo pequeño y salir que intentar a lo grande y no salir. ¿Me explico? Sí, porque partiendo del punto de que a lo mejor todo el mundo no parte del mismo nivel y que esto es un curso de podcasting para principiantes, por ejemplo, hazle una diferenciación a la gente entre lo que son las keywords normales, las palabras clave normales, o una palabra larga de long tail, de larga duración. Yo no voy a entrar mucho en palabras técnicas y demás. Para mí son consultas. Las consultas son o cortas o pequeñitas o muy largas. Hoy en día, de hace unos años, las consultas las escribíamos los humanos, o sea, las escribíamos, quiero decir, y eran una, dos, tres palabras, eran las más habituales, ¿vale? Entonces, eran lo habitual. Radio Miami, televisión europea, lo que fuera, ¿no? Eran, tecleamos poco porque somos vagos. Y eran las consultas pequeñas. Según pasaron los años, empezaron a llamarse este concepto de long tail, que son consultas más largas, que tienen dos trucos. Uno, porque las hacemos con el teléfono o con la voz. Y ahí hacemos cosas más largas. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor micrófono para grabar podcast? Eso sería una única palabra clave. Una única consulta. Son varias palabras que forman una consulta, una frase. Es una consulta, pero es más larga. Cuando uno teclea es más vago y pone micrófono o podcast, pero cuando lo hace con la voz, pues puede preguntar a Siri o al comando este de Google, que se me ha ido a la palabra, ¿cuál es el mejor micrófono para grabar podcast? Como veis, es una consulta más larga. Y es lo que se llama long tail o cadena larga, que a veces es bueno posicionarse en esas cadenas porque dan muy buen resultado. Otro truco para buscar palabras, consultas largas, que tengan menos búsquedas, pero me ayuden a posicionarme mejor. Cuando estamos tecleando en Google una búsqueda o en YouTube, si tecleáis, si no lo podéis probar ahora mismo, las consultas predictivas, si tecleamos el comienzo de una palabrita en Google, que todavía no tenemos para enseñar la pantalla, pero vamos tecleando podcast y veremos que Google automáticamente, según vamos tecleando, nos va sacando un cuadro de bajo donde nos va poniendo palabras relacionadas a nuestra búsqueda. ¿Vale? Por ejemplo, donde estoy yo ahora, si yo cargo google.com, voy a poner, ¿vale? .es mejor, google.es y pongo aquí el google.es y empiezo a teclear letra a letra la palabra podcast, voy viendo que pone P y él me pone Pedro Amador, Pedro Amador Marketing Digital, claro, me lo recomienda en base a mí. Pongo una O y me pone postverdad wikipedia, podcast felicidad o portugal de podcast felicidad, porque sabe que soy yo, ¿vale? Voy a entrar en oculto, porque si no, esto no tiene sentido, ¿vale? Voy a entrar en google.es y voy a repetir. Y esto es muy importante porque aquí vamos a ver una gran pista para empezar a detectar cadenas en las que posicionarnos. Ponemos aquí P, sale Paypal, Pull&Bear, Primars, Pinterest, Po de podcast, Po no de euro, pues voy a poner podcast y ella empieza a ponerme podcast en inglés, podcast cadena SER, podcast de la vida no moderna, podcast app, podcast inglés, podcast adit, podcast español, podcast COPE y podcast radio 3. Seguramente si ponemos esta misma búsqueda en México o en otro país saldrá algo distinto. Vamos a ver si podemos hacer la prueba. Pero ahí ya tendríamos unas buenas ideas sobre qué escribir en nuestra web o sobre qué palabras está buscando realmente la gente en Google, ¿no? Ahí tendríamos una buena idea de lo que la gente busca. Con lo cual, al tener esta buena idea sobre lo que la gente busca, sería bueno, y nuestra cabeza, en vez de empezar a poner, pues yo voy a hablar de tal, 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 pues si vamos a estos temas, seguramente aceptaremos más en lo que la gente busca, en lo que la gente busca, perdón, y tenemos más posibilidades de subir arriba en el buscador de Google. O sea, cambiemos nuestra mente y en vez de adaptar a lo que pensamos que a la gente le gusta, vamos a mirar a preguntarle a Google qué es lo que la gente busca. Hay otra herramienta que se llama Google Trends, podéis buscarlo también, es gratuita, Google Trends de tendencias, Google Trends, que ahí también podéis buscar qué palabras están siendo más buscadas. O sea, ahí ponéis, por ejemplo, en Google Trends, ponéis podcast en español, vamos a poner aquí podcast, y te dicen si esa palabra está teniendo tendencia creciente o no, está buscándose más, y también nos da algunas ideas para que podamos ver hasta qué punto esa palabra pues está creciendo o no está creciendo. Nos da algunas ideas y sugerencias. Digamos, son las tendencias de la palabra en el buscador. Yo utilizo también, Pedro, que también la encuentro muy útil. Si, por ejemplo, pones, como has puesto en google.es, podcast, y le das al clic y ya te salen los diferentes resultados de la primera página, al final de todo de la página te pone búsquedas relacionadas con la palabra que has buscado. Y ahí siempre la verdad que encuentro también, en este caso, por ejemplo, búsquedas relacionadas con podcast y me pone podcast significado, podcast e-box, podcast online, descargar podcast. Pues esas son palabras muy interesantes, ¿no? Búsquedas muy interesantes. La idea es, en ideas, vaya redundancia, de qué etiquetas o palabras podrían ser las correctas para rellenar en nuestro blog o escribir en nuestro blog. Sobre todo, esto, amigos, esto no es bueno que nos sesionemos, ¿vale? Porque esto nos puede, de verdad, estrozar la cabeza y podemos empezar a dejar de escribir como queremos escribir y empezamos a dejar de hacer el podcast como queremos hacer el podcast. Pero esto, mi recomendación es, para los títulos de cada sección que hagamos en los podcasts, es fundamental buscar esto, ¿vale? Yo ya no estoy hablando, yo ya no estoy diciendo que hablemos como que quiere Google que hablemos. No voy a esto, amigos míos, porque sí que vais a decir al final este, por darle cariño a Google, en vez de hacer un podcast se está haciendo un, o sea, un laberinto, es una locura, ¿no? Porque para hablar, ¿cómo hacer? Al final no es un podcast, no es arte. Bien, pero las secciones que definen cada podcast sí que se pueden de alguna forma intentar mirar, ver sugerencias e intentar ser eso que la gente busca. Por ejemplo, en podcast hemos dicho algunas palabras podcast español, podcast, a ver, podcast de misterio, pues veíamos podcast misterio, mi dieta cogea, milenio 3, mixer, podcast de comedia, podcast comedia, entonces la idea, podcast comedia México, comedia español, comedia mexicanos, etcétera. La idea es intentar esos titulares ser de alguna palabra que Google posiciona muy bien, porque busca mucha gente y la idea es orientar nuestros contenidos o nuestro contenido digital o nuestro podcast, etcétera, a poner los titulares, esas palabras que la gente busca más, con el Google, con el Google lo veremos y después con el tiempo ir viendo en el Google Share Console, que es la radiografía de nuestro blog, Google Share Console, exactamente la gente cómo nos ha encontrado porque lo ha indexado Google. ¿Me explico? ¿O estoy siendo un poco complicado? Creo que está siendo muy claro. Es que esto cuesta entenderlo porque en el fondo cambiar la mente de uno, lo que queremos, dos, lo que nos buscan, tres, a lo que Google nos ha indexado y podemos llegar y entonces hacerlo de llegar al paso tres, que es el que estamos ahora, el ahora de comer a Google lo que le gusta, al dos, que es vamos a ir donde está mucha gente sin pasar por el uno o intentando satisfacer el uno, es un cambio de paradigma, Xavi, muy complicado. Sí, la verdad que a mí me ha cambiado la manera de, te iba a decir incluso de escribir que sí, pero la manera en la de cómo plantearme los siguientes contenidos que quiero hacer, eso sí que me ha cambiado mucho la verdad, de hecho por eso me pareció tan buena idea que me dijeras de hacer este capítulo especial pues para explicarle a mucha más gente pues cómo poder cambiar ese paradigma y cómo realmente escribir pensando en lo que busca la gente si no en lo que nos gustaría a nosotros que la gente buscara. Insisto que muchos puristas dirán bueno, este es un imbécil porque mi contenido es tan bueno que al final sale solo. Vamos a poner un ejemplo de, bueno pues de cine o de literatura, ¿vale? Si tú haces una película no es que la película sea buena sino que es que además le tiene que parecer buena al productor y al que paga el dinero y al público. Claro. Entonces al comienzo hasta que uno llega arriba que uno ya puede hacer lo que quiera como por ejemplo la película de Roma que está súper, nadie, un novelaría una película como Roma que ahora está terminada para muchos, para 10 Oscars hasta que llegas arriba hay que hacer, adaptarse, nos guste o no, es la maldita ley de la vida, a lo que la gente demanda y consume para una vez ya con mucho éxito hacer más diferente si uno quiere. Yo sé que esto a mucha gente le molestará pero yo lo digo cada uno que lo haga en consecuencia y no me meto al tema. Yo por ejemplo en mi podcast de felicidad coaching y muchos temas yo he empezado a adaptar, a escribir mis contenidos en base a lo que, a etiquetar en base a lo que Google quiere y bueno yo he estado, llevo ya más de 10 años escribiendo blogs pues en mi blog de pedroarmador.com que escribe de la vida del coaching y muchas cosas pues estaba teniendo una media de 1.000, 2.000 visitas al día que no está nada mal pues ahora ha pasado a tener 10.000 o sea, he multiplicado mi tráfico por 10 en la cosa de 3, 4, 5 meses y es lo que hago con mis clientes. Uno puede pensar que habiendo hecho 4 trucos está engañando al cliente o está no haciendo su contenido o uno puede pensar que por adaptar un poquito meter un poco el calzador que a Google le guste pues estamos llegando a las personas. Es libre la gente de pensar como quiera. Yo creo que los oyentes que nos están escuchando quieren saber más trucos porque por ahora nos quedamos en el primero que ha sido Google Share Console para tener esa fotografía de cómo nos ve Google nuestro blog o nuestra herramienta para que estamos suficionándonos y de ahí detectaremos qué palabras podemos utilizar más en un comienzo para subir en ellas y que nos vayan poco a poco moviendo a las que más consultas tienen que las veremos en el Google Planner de AdWords. ¿Vale? ¿Avanzamos un poquito más, Xavi? Me parece bien. Yo te iba a plantear ahora si quieres que te parece un buen momento para desmontar esos mitos sobre Internet y sobre las búsquedas que tienes en tu artículo que me parecieron muy interesantes y creo que pueden ser muy útiles también para los oyentes. Vamos a los mitos. Recordemos que está en pedroamador.com pedroamador.com barra marketing guión digital y ahí están recopilados que además los tengo que ir actualizando poco a poco. Bueno, el primer punto, compañeros, que os quiero contar. La gente piensa que el tema del blogging o el tema de lo que sea, de podcast o lo que sea, se basa en hacer mucho, 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 mucho. Y bueno, eso es cierto siempre cuando sea de calidad. Yo estaba escribiendo mucho en mi blog, unos dos, tres posts a la semana. En los últimos seis meses he hecho cero o uno a la semana. He pasado a gastar el tiempo en mantener mi web y mejorarla y el tráfico se ha multiplicado por diez. ¿Qué es el tema, honesto? Es que Google ahora ha perdido las redes sociales. Google ha tenido distintas formas de posicionar nuestras webs. Hace años las posicionaba en base a quién te apuntaba. Después pasó una temporada en la que también decía en base a qué redes sociales te apuntaban. Ahora Google posiciona artículos en tanto y cuanto estén bien hechos, bien montados, bien estructurados y la gente pase tiempo en ellos. ¿De acuerdo? Sí. Esto lo ha tomado de lo que hace YouTube porque YouTube también, si os dais cuenta, YouTube valora los vídeos, los posiciona, pero YouTube es ciego. YouTube no entiende un vídeo, no ve un vídeo, no lo ve. Yo pongo siempre este ejemplo para que la gente entienda la dificultad de posicionar. ¿Cómo posicionas un vídeo cuando eres ciego? ¿Me explico, Xavi? Sí, sí, y tanto. Claro, entonces, una persona que es ciega, ¿cómo posiciona un vídeo? Pues bueno, hace una primera cosa. Primero se leen las etiquetas, la descripción, descripción, etiqueta, etcétera, y a partir de ahí lo pone un ranking. Dice, pues este vídeo hablará de vacaciones o de cualquier cosa, ¿no? O de podcasting, ¿vale? Sí. Entonces, a partir de las etiquetas interfiere una serie de palabras en las que tú estás hablando. Cuando luego las búsquedas, en los resultados, te pone ese vídeo y la gente consume el vídeo mucho tiempo o no lo consume, se da cuenta si eso está acorde a lo que había previsto. Si yo pongo un vídeo y tú haces un vídeo y lo titulas podcast en español y resulta que el vídeo está en inglés, empezamos mal. Pues mucha gente buscará podcast en español, entrará, llega el vídeo, imagínate que entra y dice, hello, welcome to podcast, welcome to Spanish. Claro, mucha gente, imagínate que no sabe inglés y se irá. ¿Qué ocurrirá? Que YouTube dirá, oye, pues este vídeo, el podcast en español, no. Insisto, imaginaos a un ciego ordenando vídeos. Entonces, a Google, que no es ciego, pero tampoco sabe interpretar un texto. Por ahora, dentro de tres años, dos, tres, cuatro, va a empezar a saber ya. Por ahora no sabe si el, o sea, por ahora no sabe decir quién es el premio Nobel de literatura, porque él lee el libro, pero no lo valora, no tiene capacidad. Insisto, va mejorando muchas cosas, pero todavía no. Pues mientras tanto, lo que hace es que tiene una serie de contenido, lo indexa, mira qué palabras aparecen, mira quién lo apunta, ve un montón de cosas. Pero, a partir de ese momento, lo pone en el buscador, en el ranking. Y él, va a ser muy importante que cuando la gente entre, si la gente permanece mucho tiempo en esa página, la página es buena, men. Es muy buena, brother. Guau. Tú entras a una página y estás 10 minutos y te da información, ¿verdad? Pues sí. Te da mucha información. Tú estás 30 segundos y no te da mucha información. Entonces, es muy importante saber que mejor que escribir cuatro posts de tres párrafos, es mejor escribir un post de 12 párrafos. Y con un índice al comienzo. La importancia del índice, ¿no, Pedro? La importancia del índice. Y tú me dirás, no, pero es que yo, claro, yo soy reportero y doy noticias cortas. Bueno, pues a ver, cada uno puede hacer lo que quiera. ¿Me explico? Cada uno puede hacer lo que quiera y con esas noticias cortas seguirá llegando a su audiencia, a sus suscriptores, etcétera. Pero para que Google te indexe, como algo noticia que sea relevante, para que Google te indexe, es más probable que indexe para ese caso noticias a un periódico que a ti podcaster. Es decir, trucos para hacer podcasting y a lo mejor cada semana pones un truco de tres párrafos, pues sería bueno que en vez de hacer eso hagas uno al mes los mejores trucazos para hacer podcasting y ahí juntarás cuatro trucos más largos. Esta pequeña tontería, insisto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero esta pequeña tontería conseguiría que la página fuera más larga, indexara más contenido y a Google le guste más. Entonces, honestamente yo, por ejemplo en mi blog, entre tener cuatro artículos cada uno con diez visitas al mes o tener un artículo sumado a los cuatro con doscientas visitas, pues yo preferiría lo segundo. ¿Vale? Es un tema numérico. Si en vez de cuarenta visitas al mes con cuatro artículos tengo doscientas con uno, pues me quedo con uno. Al final, mi lector pues también luego con el tiempo lo aprecia. Pequeños trucos, entonces insistimos que el contenido es importante, pero además tiene que estar bien indexado, tiene que estar bien etiquetado, bien con los titles, con los IMG, con los alt, con todo. Y una vez que está nada más bien hecho, además tiene que ser cuanto más largo mejor, más largo entre comillas. Hay un máximo de cinco o seis mil letras, pero tiene que tener un índice que tiene que tener ganas, el usuario tiene que tener mucha información ahí. Eso es una clave para que Google te indexe. ¿Ok? Y otra clave es actualizar, amigos míos, actualizar el contenido. Eso de hacer un contenido y no tocarlo ya en cinco años, a Google ya no le gusta. Hay que irse para atrás, agarrar el artículo más visitado e intentar cada mes ponerle algo nuevo, alguna novedad, alguna referencia, o que haya comentarios, pero algo nuevo es bueno que tenga para que, para que eso, poco a poco, Google no se olvide de ello. Porque si no, al comienzo lo indexará, si es muy bueno, lo indexará, y pasados tres meses, cuatro, cinco, seis, cuando ve que no se actualiza y tu competencia si lo actualiza, vas por debajo de tu competencia. Me sorprende mucho una estadística que dejabas en el artículo que decías que más o menos se tendría que utilizar un 80% de tu tiempo en renovar contenido antiguo y un 20% en generar contenido nuevo. Bueno, esto es un dato para enero del 2019, capaz que dentro de un año hay que hacerlo distinto, pero yo te comparto mis hábitos y costumbres, ¿de acuerdo? Yo antes solo escribía artículos nuevos y no hacía, no tocaba los antiguos, o sea, no los tocaba, no, alguna vez podía ocurrir, pero no los tocaba. Ahora, es que no hago casi cosas nuevas, o sea, cada cierto tiempo, a lo mejor cada mes, una vez al mes, digo, pues voy a recopilar lo que tengo de felicidad, aprovecho para subir ahí cuatro artículos o cinco, hombre, lo releo, lo actualizo, o sea, no es que no he dejado de escribir, me explico, o sea, a lo mejor formateo un poquito mejor, pongo algún vídeo más, lo actualizo, ¿no? Bien hecho, lo subo de nuevo y borro los anteriores. Algunas redirecciones, esto ya es más técnico, no voy a entrar, pero algunas redirecciones para que no haya contenido mal, informo a Google de que borro los anteriores enlaces y pongo lo nuevo. Y si se hace bien, que esto también hay que saber hacerlo, pero bueno, si se hace bien, tu tráfico aumenta, que es lo que queremos. Queremos aumentar el tráfico y queremos que Google nos posicione, ¿de acuerdo? Al final, como podcaster, lo que queremos es que nos oigan, ¿vale? Y tenemos que nos oigan nuestros suscriptores, que a lo mejor son miles, que están muy bien, o que nos oigan nuevos suscriptores. Con lo cual, cuando vas a Google, si pones podcast de cine, si ahí conseguimos llegar a mucha más gente, pues eso que crecemos, ¿vale? Tenemos que hoy en día pensar que Google es la herramienta más ideal para poder crecer a la gente, para llegar a mucha más gente nueva. Si no, podemos seguir invirtiendo en Google AdWords, en Facebook Ads, pero como hemos dicho anteriormente, es un tema de invertir cada vez más y sacar cada vez menos rendimiento. Otro de los parámetros a los que Google le da muchísima importancia es el tiempo de mantenimiento en tu página, ¿no? Del tiempo de permanencia en la página. Tiempo de permanencia, decíamos, por eso es importante y yo lo recomiendo mucho, juntar varios artículos en uno y poner, a los que estáis podcasting, pues poner podcasting o poner vídeos o poner imágenes o sea, que la gente se enganche, ¿vale? O sea, tú piensa de alguna forma, tú cuando estás en una web, ¿en cuáles te enganchas más? Y eso de ir bajando, la gente se conecta con el celular, con el teléfono y va bajando, ¿no? Y va leyendo, va leyendo, va leyendo. Entonces, si está información bien organizada, alguien se puede quedar con gusto leyendo eso. ¿Cómo hacer un podcast? Entonces, lo voy leyendo y me gusta si está bien organizado, ¿vale? A ver, hay unos límites, ¿vale? Hoy en día, pasarse de 6.000 palabras puede ser un poco excesivo. Yo tengo artículos de 6.000 palabras que, bueno, a lo mejor te estás siendo exagerado. Pero ahora mismo escribir un artículo de menos de 300 palabras no vale para nada. Para nada quiero decir llegar a tus lectores y punto. No nos olvidemos. Aparte que los suscriptores que tenemos hoy a día de hoy, nos gusta no aceptarlo, el emailing, las camadas de emailing o las optimizamos, vamos a dar otro pequeño truco para los podcasting. Si estáis te enviando emails, si te mandáis emails, hoy en día las normas de spam son muy, muy, muy agresivas. Quiere eso decirse, quiere eso decirse que si mandamos un email, una imagen muy grande, como Google o Hotmail, no las leen porque no leen imágenes, por ahora, las están leyendo pero no las acaban de interpretar bien, pues piensan que a lo mejor es spam. Y ante la duda, por más que estés suscrito, a veces te lo ponen en spam. No sé si te habrá pasado, Xavi, que muchos mails de servicios que tienes suscritos te están entrando en spam. ¿Te ha pasado alguna vez o no? Y tanto, claro que sí. Y pasa. A mí me han llegado mails de gobierno, por ejemplo, de Dubai, me llegan en spam y dices, bueno, el gobierno de Dubai no manda spam, pues sí. Google no se lo piensa. O sea, como ve la imagen grande, ay, no hago dinero, ay, para el spam. Entonces, el emailing marketing, hay muchas técnicas de hacking growing y hay que tenerlas, hay que tener cuidado porque como nos despistemos un poquito, las técnicas que hacíamos antes para mandar emailings, ah, yo hago un emailing marketing y me va muy bien y tal. Bien, o tenemos cuidado o nuestro ratio de apertura de emails puede estar bajando de forma muy considerable. Hay amigos, las normas están cambiando muy rápidos y hay que estar muy actualizado porque si no tenemos problemas. Pues vamos, si te parece, Pedro, a desmontar alguno de esos mitos que yo te voy a ir enumerando y tú me los desmontas. Uno de ellos nos dice que con salir el primero en Google está muy bien. ¿Qué nos dices tú de esto? Bueno, esto es maravilloso. Salir primero en Google, felicidades, aplausos, fantástico. Pero esto es como cuando uno va a la discoteca y están las chicas o los chicos, al final, el que está el primero, como que lo ve todo el mundo, ¿no? Pero al final, ese es el que triunfa este ejemplo tan sencillo que he puesto. Pero daros cuenta, por eso a veces el estar el primero, hay muchas veces que la gente entra, ve el primero y va al segundo porque, por ejemplo, en el celular, en el móvil, habéis visto que ya Google en muchos posts pone una pequeña imagen. Se llama un Snapchat. Pone la imagen, ¿no? Y entonces, a lo mejor el primero no tiene imagen y el segundo sí. ¡Pah! Tú has hecho un posicionamiento tremendo, has comprado un montón de enlaces, has hecho un contenido muy bueno y sales el primero. Pero el segundo tiene una imagen. Una imagen potente, rápida y la gente va a la imagen. Quiere esto decirse que hay una conversión que se llama CTR que se llama el número de, la división entre el número de veces que sales y el número de clics que haces. Por ejemplo, si tú sales 100 veces en la primera página de búsquedas, la primera página, ¿vale? La página del buscador de Google y sales el primero 100 veces pero nadie te hace clic, tienes un CTR del 0%. Si te has hecho un clic, tienes un 1%. Entonces te han hecho 100 veces clic 100%. ¿De acuerdo? Con lo cual, no solo hay que salir, sino que además hay que salir arriba y además hay que tienden que hacerte clic. O sea, son las tres cosas en ese orden, ¿no? Hay que salir, visibilidad, hay que salir muy arriba, posición, y hay que tener CTR, hay que tener clics para subir. Entonces, claro, no, yo te vendo una campaña de marketing y vas a poner tu palabra clave la primera en tres meses. Vale. ¿Y cuántos clics, amigo mío, es eso? ¿Me explico? Porque lo importante son los clics al final que vayan a nuestra web, que luego ahí descarguen nuestro podcast o que lo monetizamos, lo moneticemos como consideremos oportuno. Lo importante es, uno, visibilidad, dos, tener la imagen, tener el post preparado con un buen Snapchat para que se haga clic en la conversión, tres, que haga clic. Y cuando se haga clic en nuestra web ya pasamos a las técnicas habituales para monetizar el contenido. Bueno, Xavi, y otra cosa que también es importante ya que hemos hablado aquí de salir el primero, de que ahora Google tiene una cosa que se llama intención de búsqueda, ¿de acuerdo? Porque Google lo que intenta es darte lo que tú estás buscando. Y entonces, cuando estamos dando resultados, hay que tener cuidado porque no es igual buscar perro chihuahua, lo pone en mi artículo, donde él nos va a responder con perros chihuahua y la información de la Wikipedia, etcétera. Poner comprar celular o comprar teléfono donde él ya te va a dar ofertas destacadas para comprar un celular o un móvil. O tres, poner gimnasio, donde él entiende que lo que estás buscando es un gimnasio y te va a enseñar un mapa con los gimnasios más cercanos o comprar café donde él ya te dice que tú ya quieres comprar un café en una cafetería cercana. Quiere decirse que el SERP o el SERP Engine Result Page, Página de Resultados de Búsqueda, SERP, Página de Resultados de Búsqueda, es importante que la veamos, la estudiemos y veamos cómo Google muestra resultados en base a algo. Y ahí veremos que a veces salir el primero es necesario salir el primero en una imagen o en una Wikipedia o en un mapa porque eso no va a ser la clave para generar el click ganador. O sea que a veces no solo salir el primero sino salir el primero en el contenido adecuado y de la forma adecuada. Pero eso es importante para este mito de que hay que salir el primero. Bueno, sí, el primero sí, pero de la forma adecuada en el momento adecuado y para conseguir clicks. Pues dicho esto, otro de los puntos que quiero que me desmitifiques es que, bueno, hay dos variables que se habla mucho, la autoridad de dominio y la autoridad de página que si quieres también nos puedes hacer una breve descripción de ambas que dicen que es muy importante tener una puntuación alta en estas dos variables. Háblanos un poquito de este tema. Bueno, temas hay que tener presentes. Hay muchas métricas en Internet. Estaba antes el Alexa, está el Domain Authority, el Page Authority, está el Content Publicity. Hay un montón, de verdad. Yo es que me aburro un montón. Y tenemos que tener en cuenta que estas métricas siempre son aproximadas, ¿vale? Porque intentan estimar el valor de tu blog. Eso lo hacen mucho para comprar artículos. Cuando promocionan artículos compran eso en base a esas métricas. Pero es importante tener en cuenta que estas métricas nos podemos ahora suscribir a una herramienta como el Moz, por ejemplo, que es un mes gratuito y sacar algunos informes. Veremos que estas métricas intentan hacer cálculos de cómo está posicionada tu web en base a estimativas, ¿de acuerdo? Interfiere el resultado de cómo está posicionada. Yo, amigos míos, sugiero utilizar Google Search Console que eso y el Google Analytics que eso es, son nuestras tripas, eso va a misa. Y eso es lo que nos da mejor idea de cómo estamos y cómo podemos mejorar. Porque estas métricas nos hacen, se basan mucho en comprar enlaces externos o hacer algunas actividades que ellos valoran mucho. Cuando en el fondo Google ahora desde agosto del año pasado valora mucho que nuestra web tenga un enlazado correcto interno, un linking interno espectacular que nuestro contenido además apunta a la competencia con dos, con valor. Hay que apuntar a la competencia poniéndome un no follow, un enlace no follow, pero digamos que seamos una buena Wikipedia. O sea, Google valora nuestro contenido si realmente es informativo, le da un valor al usuario porque quiere dar a los usuarios resultados en sus búsquedas. Y por eso es importante estas métricas que son valiosas como el de A, el P de Mod y otras, observarlas pero no obsesionarse porque a veces yo les muestro en mi artículo que a veces yo he multiplicado mi tráfico por 10 en 5 meses y estas métricas no se han movido. Quiere decirse que no se han dado cuenta de lo que le interesaba a Google. Entonces tienen sus errores y bueno, son aproximativas y están bien pero no son dogmas de fe ni son ciencias exactas. Otra cosa que me gustaría que desmitificaras es que dicen normalmente que tienes que publicar un artículo cada día para tener muchas visitas. Claro, aquí para tener visitas hay que publicar un artículo cada minuto. Si el oyente no es capaz de publicar un artículo cada minuto está fallando, está siendo malo. Hay que publicar cada minuto porque esto es lo que habría que hacer. Publicar un artículo de valiosa cantidad cada minuto. Y como eso no creo que lo podéis hacer amigos míos, estaba de broma evidentemente, el tema no se trata en publicar mucho, se trata en publicar bien, se trata en publicar con un contenido bien, explicando bien lo que quieres hacer, cómo hacer un podcast con 10 apartados, un índice con los 10 apartados, podcast de apoyo en todos los sitios para que mantengamos al usuario conectado. O sea, digamos que si alguien está habitualmente haciendo un podcast a la semana, perdón, un post a la semana o un podcast a la semana que intente hacer un post al mes pero más largo, ¿ok? Cada uno tiene que adaptar la fórmula a su forma de trabajo, ¿vale? Si hacéis un podcast cada semana pues no dejéis de hacerlo pero cuando veáis a internet pensaros mucho si podéis juntar varios posts o varias cosas o actualizar el contenido pasado porque eso va a ser más productivo para crecer en Google, ¿eh? Que el continuamente machacar pa, pa, pa que realmente Google valora poco ya. Google valora que el contenido esté actualizado, ¿de acuerdo? Que el contenido tenga buena información y eso es lo que valora más que estar sacando cada semana un párrafo por decir hola, estoy vivo. Luego también se suele decir que se recomienda mucho tener un canal de vídeos en YouTube. ¿Qué me dices de esto? Claro, un canal de vídeo no, 24 canales de vídeo. Sí, canal de vídeo la verdad es que es importante tenerlo porque ahora mismo el 40% y subiendo de las búsquedas se realizan en YouTube. YouTube, amigo Chavi que es de la compañía ¿de quién es YouTube? De Google. Hombre, a la pelda es la pelda, ¿eh? Entonces, cuando alguien busca lo hace en Google voy a dar dos datos que son de media que pueden variar según el país y las circunstancias. 60% lo hacen en Google 40% lo hacen en YouTube o sea, si ponemos un canal en YouTube que no nos cuesta nada Podcaster subir el podcast a YouTube poner alguna imagen o si sabéis editar vídeo yo edito con nada de Premiere si lo animáis un poquito pues eso ayuda un poco a la escucha ¿vale? Yo lo recomiendo mucho también lo ponéis en YouTube y en las descripciones ponéis algunos enlaces a vuestra web y entonces ahora mismo desde la segunda web más importante del mundo que es YouTube después de Google la tercera es Facebook tenéis enlaces a vuestra web a vuestro blog ya está pues eso ganáis y ganáis relevancia y intentáis en YouTube etiquetar correctamente el vídeo con las técnicas que hemos explicado qué etiquetas ponéis y cómo lo ponéis y eso pues también te ayuda porque cuando buscas en Google también aparte de imágenes te da vídeos y entonces si has puesto un buen podcast has hecho un buen podcast de cómo hacer un buen podcast por ejemplo y eso lo buscas en Google pues capaz que sale tu vídeo primero y eso es importante entonces la idea es generar contenido de calidad adaptado para que Google o YouTube en este caso lo posicionen bien y eso nos da puntos sí es muy recomendable tener un canal de YouTube sí es muy recomendable y mirar las visitas que tengáis cada día y con los vídeos pasados yo lo que hago cada día o sea yo intento subir un vídeo cada mes y los vídeos de otros meses pasados que no dan visitas entro en ellos lo reetiqueto cambio la descripción lo reetiqueto y lo dejo en paz y eso poco a poco me va rascando un poquito más así se mantiene el vídeo vivo pues me parecen unos consejos muy buenos los que has dado y bueno la verdad que eres un crack rompiendo mitos pero ahora me gustaría también en soyuncrack.com o soyuncrack.es o el podcast delcrash.com o el podcastcrash.es también me ponéis pero ahora me gustaría Pedro ya casi que a modo de colofón que creo que has dado unos muy buenos consejos pero me gustaría también pues que dieras unos 4 o 5 consejos básicos para cualquier oyente que quiera aumentar el tráfico en su web desde Google utilizando a Google recapitulemos lo primero es usar la herramienta Google Share Console y darse cuenta de Google cómo lo está analizando el blog está muy bien usar Analytics pero esas son nuestras visitas la idea es cómo llegar a nuestra casa esa información es fundamental y es muy importante cuando ya hemos analizado esto nos abriremos la mente y veremos cómo llegan a nosotros el segundo punto es empezar a adaptar nuestros contenidos con esas cosas con las que nos llegan yo por ejemplo entro a unas páginas mías antiguas y voy a Google y pregunto oye qué indexas en esta página y a veces veo valorar la vida o cómo valorar la vida o cómo tal pues me voy al comienzo de la página al comienzo del post y pongo esas frases cómo valorar la vida te has preguntado como tal y las repongo para que lo primero que encuentre Google sea lo que él cree que tiene que estar ahí lo que él ha dicho que está ahí y eso ayuda a subir el tráfico entonces amigos si lo que queremos es ser afines a nuestras ideas y mantenernos con nuestro público y nuestra calidad va a llegar sí o sí al paraíso seguir haciendo lo que hagáis seguir haciendo lo que hacéis está estupendo y es maravilloso si lo que queremos es con un pequeño con un poco de picardía darle a Google lo que le gusta y eso hacer ganar más visibilidad de verdad entonces empezar a pensar en cómo empezar a escribir o empezar a dictar o empezar a contar lo que Google nos está leyendo en nuestro blog ¿de acuerdo? que en nuestro blog resulta que lee mucho sobre literatura francesa porque hicimos un podcast de eso y eso a Google le ha gustado pues intentemos hacer un especial sobre literatura francesa con algunas ideas que mencionen otros podcasts nuestros para que aquello tenga visibilidad en Google y pueda subir un poquito y entonces eso nos ayudará a tener más visitas en nuestro blog y eso siempre es bueno si no pues como digo pues mantenéis la línea habitual invertís dinero en publicidad y cada vez veréis que rinde menos tercera idea trabajar un poquito vuestra blog vuestro canal es vuestra carta de presentación a veces es bueno parar un poquito de hacer un podcast por una semana y empezar a leer en mi artículo hay algunas ideas cómo mejorar un poquito el blog o el canal a veces hay que reetiquetar actualizar si habéis pasado un HTTPS seguro actualizarlo todo bien comprobarlo mirar qué laces están bien puestos cuáles están mal actualizar artículos pasados capaz que en alguno hablabais sobre los habitantes de un país actualizar los habitantes poner notas informativas ese tipo de actualizaciones son importantes actualizar alguna tecnología como AMP PWA esto ya es un poco más técnico actualizar las title los MG hay un montón de ideas que tenéis en mi post pero la idea es no sesionarse tanto con el contenido diario que está muy bien sino parar un poquito parar la máquina y empezar a hacer actualizaciones del pasado e incluso un post pasado ponerlo a fecha de hoy lo podéis hacer no pasa nada o sea si veis que no se visita lo podéis republicar borracha el antiguo lo republicáis no pasa nada y con esto poco a poco conseguiremos subir nuestras visitas pues de forma creo yo importante no sé en mi artículo podéis leer y podéis sacar vuestras propias conclusiones yo solo os digo os transmito mis trucos capaz que en vuestro sitio pues no funcionan bueno pues siempre me podéis preguntar o mirar con Xavi estamos trabajando ya para para ver el crecimiento y ya pues ya está teniendo crecimiento en un par de semanas o sea sí la verdad en muy poco tiempo el resultado ya ha sido visible pero lo que es importante saber amigos míos lo digo de corazón lo que estoy contando ahora vale para ahora capaz que en 6 meses no vale para nada lo que os han contado hace un año o hace 2 probablemente ahora no vale para nada quiere decirse que internet está evolucionando mucho yo llevo internet desde el año 97-98 aunque parezca broma yo soy de los primeros informáticos que me conecté en España a uno de la universidad y conozco muy bien de lo que estoy hablando y conozco muy bien la evolución que está teniendo y conozco muy bien las tripas de internet y puedo sin duda decir que aquí hay que estar actualizados mes a mes trimestre a trimestre año a año para poder estar siempre ganando teniendo más visibilidad que nuestra competencia porque se trata de esto amigos se trata de no solo hacer podcast de calidad que eso lo doy por hecho escuchando a Xavi doy por hecho que es de mucha calidad sino poder difundir hay 3 fases siempre que están en el artículo para la generación de contenidos digitales una hacer contenido viral hacer un podcast de calidad que la gente quiera escuchar compartir difundir vale uno hacer contenido viral teniendo en cuenta que los contenidos son cada vez más efímeros pero hay que intentar hacer contenido de calidad que permanezca dos difundir amigos míos un contenido muy bueno que no tenga difusión se queda en eso en contenido bueno que no escucha ni mi madre ni mi padre no no es eso la idea es podemos aplicar trucos para que ese contenido llegue a más gente vale y en eso pues en nuestro post en nuestro blog organizado bien podemos mejorar las visitas en google que era la misión de este podcast para conseguir más tráfico y tres luego ya amigos míos monetizar que se sale del ámbito de este podcast pero evidentemente si habéis hecho contenido bueno si lo habéis difundido correctamente llegan a vuestro podcast o llegan a vuestro web a vuestro blog y de ahí no ganáis un peso o un dólar o un euro bueno si sois una ONG fantástico si lo hacéis por hobby fantástico pero si lo hacéis por forma de vida pues el tercer punto es saber en qué podéis estar fallando para monetizar el contenido que esa es otra historia la que sale del contenido de este podcast pero imagino que Xavi os va a contar en alguna ocasión pues eso era todo Xavi pues Pedro la verdad que de nuevo darte las gracias por estar hoy aquí en podcasting para principiantes de dar estos consejos tan y tan útiles a nuestros oyentes y nada lo que sí que me gustaría es invitarte como ya he advertido de antemano a los oyentes que de aquí a un par o tres de meses pues si te apetece hacemos otro capítulo especial tratando cualquier otro tema pues para poder posicionar mejor nuestros podcasts o nuestros contenidos en nuestra web podemos hacer un podcast avanzado de nivel 28 para eruditos del podcast sin avanzado de Google solo participarán en los que tengan más de dos millones de visitas al día en sus podcasts y que tengan una cuenta con varios miles de millones de euros ¿te parece? me parece perfecto no aquí a la show de Nechavitus bueno la gente puede mirar en pedoarmador.com en mi blog pedoarmador podéis buscar en Google experto en felicidad también salgo ahí el primero la idea es que a mí me gusta mucho poder aprender continuamente y compartir estas ideas yo ahora con algún cliente trabajo así en su algunos clientes me demandan y me contratan por horas a la semana para que les apoye porque a veces una pequeña varita mágica de apoyo te hace ahorrar horas y horas y horas y te hace subir mucho tu contenido que es lo que al final la gente busca porque en el fondo hay mucha gente que se dedica a estudiar de esto y los que la gente en tiempo libre buscan de esto pero en el fondo no cubren todos los aspectos pues el tiempo que hay que gastar para que esto funcione es muchísimo es que esto va muy rápido y entonces pues bueno quien quiera mirar más información en mi blog ahí tiene mucha información por supuesto en el Xavi hay un montón de información también y pues así de alguna forma periódicamente por supuesto os tenéis que suscribir al podcast de felicidad que es lo que hacemos Xavi y yo o sea esto es un requisito cuando el próximo podcast que hagamos para técnicas de esto de mejorar visibilidad habremos comprobado previamente que solo pueden escucharnos los que se hayan suscrito al podcast de felicidad así que ya tenéis que escucharlos y si es así pues será un gusto Xavi si desde aquí a quien no haya oído el podcast que hacemos en común y que presentamos juntos Pedro y yo tecnología de la felicidad también lo puede encontrar en Abismo FM o en cualquiera de los podcatchers habituales y a los oyentes de tecnología de la felicidad que estéis escuchando también este programa avisaros de que sí que hemos estado este mes de enero parado por temas personales y temas de trabajo que no hemos podido porque somos felices porque somos muy felices pero que muy en breve os daremos una nueva dosis de tecnología de la felicidad en su quinto capítulo con ustedes amigos la felicidad es posible os esperamos Pedro un placer haberte tenido hoy aquí y seguimos hablando un fuerte abrazo un gusto Abismo FM todo sobre podcasting y audiovisuales hola de nuevo a todos espero que este capítulo como os he advertido al principio os haya servido de muchísima ayuda estoy convencidísimo por mi parte de que Pedro como habréis podido comprobar ha ofrecido un catálogo amplísimo de nuevas opciones que a lo mejor no te habías ni planteado para poder mejorar el posicionamiento SEO tanto de tu web como de tu podcast eso sí una vez acabada la entrevista Pedro me estuvo comentando lo difícil que le había resultado dar este tipo de explicaciones que son tan gráficas que son cosas que realmente ayudas y realmente puedes estar viendo como la otra persona está manipulando los comandos del ordenador qué es lo que está haciendo qué pantallas abre qué pestañas o menús selecciona es por eso que Pedro me comentó que os propusiera una cosita a todos aquellos que hayáis escuchado este programa y queráis saber todavía más o quizá os parezca una opción mucho mejor el poder tener una masterclass todavía más visual que con solo audio os vamos a proponer una cosa tenemos pensado hacer un webinar de una hora de duración con todo este tipo de explicaciones que ha dado Pedro hoy y algunas otras más pero en formato webinar con una masterclass en directo en la que podréis además observar todos y cada uno de los pasos que Pedro dé para darnos esas explicaciones sobre las diferentes herramientas que utiliza y sobre todo esa grandiosa herramienta que es Google Search Console que desde que la conocí os garantizo que ha cambiado totalmente tanto mi perspectiva como mi manera de planificar los siguientes posts y guiones para podcast para escribir escribirnos por favor a contacto arroba abismo fm punto com diciéndonos que queréis participar en el webinar de podcasting para principiantes además allí si escribís el correo nos podéis proponer algunos de los temas que podríamos tratar y evidentemente en breve os responderíamos ofreciéndoos también una fecha para la realización de este webinar te lo vuelvo a repetir si estás interesado en que hagamos un webinar con todos estos conocimientos que hemos aprendido en este interesante capítulo de hoy y algunos otros más escribirnos a contacto arroba abismo fm punto com y en el tema del mensaje poner webinar podcasting para principiantes asimismo allí nos podéis hacer cualquier tipo de comentario o sugerencia para que tratemos en dicho webinar asimismo como siempre te recomiendo que te suscribas tanto a este podcast como a cualquier otro de la red abismo fm lo podrás hacer la manera más fácil en la propia web abismo fm punto com allí te suscribes y recibirás toda la información tanto en los posts de la web como de los podcasts nuevos que puedan ir saliendo además que puedes escuchar tanto este podcast como todos los demás tanto en ibox spotify google podcast apple podcast allá donde se te ocurra busca abismo fm o cualquiera de sus programas y nos encontrarás con total facilidad además recordaros también que pedro amador es consultor de marketing digital si estáis interesado en contratar sus servicios entrar en su web pedroamador punto com y allí encontraréis la página de contacto en la que le podréis escribir por si deseáis que os realice una consultoría una mentoría o cualquiera de sus otros servicios os garantizo como además habéis podido comprobar que pedro es un auténtico crack una de aquellas personas que vale la pena conocer espero que os haya servido de muchísima ayuda este capítulo especial de podcasting para principiantes de aquí 15 días te espero con un capítulo en el formato y la estructura regular que será de unos 15-20 minutos de duración espero como siempre que tengas una quincena fantástica y larga vida al podcasting un saludo y las